La junta directiva del Orihuela Club de Fútbol para esta nueva temporada va a seguir presidida por Antonio Felices. Como director general estará Luis Terrés, como director de las categorías inferiores y directivo 1 será Manuel Rocamora. El vicepresidente primero Francisco Yor, directivo 2 Francisco Rabasco, gerente José Antonio Arróniz. Adjunto a la gerencia será José Fernández. El director del fútbol base será José Antonio Rodríguez Girona Machuca, secretario técnico Jerónimo Ferrández, director comercial José Luis Mellado y director de los servicios médicos Víctor Pérez. Ese es el organigrama nuevo de la junta directiva del Orihuela Club de Fútbol y es que se ha incorporado, como ya han podido observar lo que les he dicho, a Jerónimo Ferrández como director deportivo y se ha creado además una escuela de fútbol. De esta manera el Orihuela ha iniciado un proyecto deportivo basado en la cantera y ha formado un nuevo organigrama de funcionamiento totalmente distinto al conocido hasta ahora. Para ello el Orihuela ha creado por primera vez una escuela de fútbol dentro del mismo club. Ha situado a José Antonio Rodríguez Girona Machuca en el puesto de director de la cantera ha incorporado como nuevo director técnico a Jerónimo Ferrández que se encargará de formar la primera plantilla del club y elegir entrenador y ha nombrado a José Luis Mellado director de marketing. Una de las principales novedades para esta temporada es la llegada al club de Jerónimo Ferrández. Nacido en Elche hace 43 años tiene experiencia en equipos como el Elche y el Torrellano. Ha dicho en la rueda de prensa de presentación que ha tenido lugar esta tarde que quiere confeccionar una primera plantilla con gente joven que tenga ilusión y que utilice al Orihuela Club de Fútbol como trampolín para el fútbol español. Ha explicado además el nuevo director técnico en relación a la elección de jugadores que formen la plantilla escorpión que no descarta la renovación de algún futbolista de la pasada temporada y ha añadido que la intención es confeccionar la plantilla con tranquilidad y que sepan que no se equivocan en cada nombre que elijan. El elicitano también será el encargado de elegir entrenador del que espera que sea intenso para que coja las riendas de un equipo aguerrido con el fin de que la afición vea que los jugadores se lo dejan todo en el campo. En principio quiero confeccionar la plantilla sobre todo con gente joven, con gente con mucha ilusión y con gente de abrirse un camino en el Orihuela Club de Fútbol y que el Orihuela Club de Fútbol sea su trampolín en el fútbol español. Creo que es una categoría muy complicada la tercera división y en el que he visto casos de equipos que físicamente han estado muy bien y son los que han estado arriba. Es todo parecido, un entrenador intenso, un equipo aguerrido y que cuando la afición termine el partido sepa que sus jugadores se lo han dejado todo en el campo. Otra de las principales novedades es la creación de equipos base en el formato de escuela deportiva dentro del club, por primera vez desde hace 26 años. Se crearán equipos en categoría cadetes, infantiles, alevines, benjamines y prebenjamines con un número de equipos por determinar en función de las inscripciones de alumnos. Con el fin de lograr primero una sensación de área de cantera, segundo consolidar la imagen del Orihuela como club estructurado desde la base hasta la cúpula. Luego apoyar a la inserción del Orihuela club de fútbol en el hábitat donde reside. No olvidemos que Orihuela es muy grande, esto es cierto, pero hay escuelas maravillosas como la escuela municipal y otras escuelas que hay en la ciudad, pero no hay ninguna que identifique un poco el sentimiento de club. Esa va a ser otra de las labores. Y sobre todo yo creo que a través de los pequeños ir consolidando un contexto de información continua de los críos que estén en nuestra escuela de fútbol para que en un futuro puedan servir al primer equipo que al fin y al cabo es de lo que se trata. El encargado de las bases será Machuca, quien ha anunciado que se pondrá una cuota de 380 euros anuales por alumno y que en el precio entrarán, entre otras cosas, toda clase de vestimenta para el alumno, un bolso, un carné acreditativo y un carné de abono para el padre. Machuca ha añadido que la financiación de la escuela será independiente de la primera plantilla, ya que se hará mediante las cuotas y mercenario. El objetivo de este nuevo proyecto es consolidar la imagen del Orihuela Club de Fútbol como club desde la base hasta la cúpula. Esta escuela se va a sostener por dos vertientes, cuotas de los chavales y mecenarios, no hay otro invento. La cuota se ha fijado en 380 euros anuales, dentro de la cuota lo que entra, bueno, normal ropa de entrenamiento, primera y segunda equipación, sudadera, bermuda y polo de paseo, mochila o bolso, un carné acreditativo del jugador del Orihuela Club de Fútbol base y un carné de abonado, bien para el padre o para el que quiera, el crío, para que pueda acudir a los partidos del equipo de tercera división todos los domingos en los arcos. Buscando siempre que a través de esa escuela, como he dicho antes, pues bueno, haya una mayor afluencia de público en los arcos, que se sienta o que haya verdaderos sentimientos del club, que en definitiva es lo que buscamos. Por su parte, José Luis Mellado, nacido en Meniel en 1990, es otra de las nuevas incorporaciones, en un apartado que se centrará en formar una estructura de club basada en una empresa, pero fomentando el fútbol tradicional con unas bases y un cuerpo técnico. José Luis Mellado será el encargado de hacer un seguimiento a todo ello y ayudarán lo que pueda, además de confeccionar la campaña de abonos. Mi misión aquí en el club va a ser, sobre todo, igual que he hecho con mi empresa de crecimiento, crear un proyecto basado en ello. Nosotros tenemos unas pretensiones que han sido, como veis en el organigrama, organizar un poco como una estructura basada en una empresa, pero fomentando el fútbol tradicional, fomentando una escuela de fútbol base, fomentando un apartado de secretaría técnica y un primer equipo y diferentes servicios, diferentes personas a cargo de ello. Antes no existía ese tipo de estructura y, bueno, yo voy a ser el encargado de llevar todo eso a cabo, de hacerle un seguimiento, de, por supuesto, ayudar en todo lo posible y, lógicamente, a nivel de, bueno, Antonio me ha presentado a nivel de marketing, también tengo conocimientos suficientes de marketing y vamos a idear, pues bueno, tanto la campaña de abonados, que ya se os presentará la semana que viene, como el tema de las inscripciones para el fútbol base, que, lógicamente, ahora Machuca dará unas pinceladas y comentará un poco, pues bueno, yo voy a estar encargado también de llevar ese tema. Además, hemos conocido que el presupuesto para esta nueva temporada del Orihuela Club de Fútbol, para su primera plantilla únicamente, será de 200.000 euros. Lo ha anunciado el presidente, Antonio Felices, quien ha dicho que se creará un nuevo equipo de juveniles, por lo que por encima de la escuela y por debajo de la primera plantilla habrá dos plantillas de juveniles y un equipo B. El máximo dirigente también ha dado a conocer el presupuesto que les he comentado, que será 200.000 euros, únicamente, eso sí, para la primera plantilla, en el que se incluye gastos de jugadores de cuerpo técnico, desplazamiento y arbitrajes. Los juveniles se sufragarán por la vía del sponsor y las categorías inferiores, las de las escuelas, se harán por la vía de las cuotas. Para la primera plantilla yo creo que estaría rondando con todo, los 200 o algo así, 200.000 euros, para la primera plantilla. Ahí va incluido plantilla, cuerpo técnico y desplazamientos, arbitrajes, todo, vamos. Pues ya lo ven, empieza a rodar.